No te preocupes, Josefina. Josefina Blas llora desconsolada la desaparición de su único hijo, Marco Antonio Gómez Blas, de 45 años, quien desapareció el sábado 8 de octubre. Según su madre, ese día salió de su vivienda ubicada en Lurín. Pasaron las horas y este nunca regresó. El sábado ya tiene dos semanas, porque el día sábado a las 7 desapareció él. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio? ¿A qué hora salió? ¿Qué le dijo? ¿A dónde se iba? No, él me dijo, me voy, ya vengo vieja, me dijo así. Y ya de ahí se fue, pues. Y después de ahí se fue a Pachacama, allá de sus primos, porque ellos han dicho que él estaba ahí conversando con ellos. Y ya eso de las 8 ya él ya regresaba porque ya ellos iban a tocar la orquesta, pues. Él trabajaba en EXA, en la fábrica de EXA, explosivo. Salía a las 6 de la mañana y regresaba a las 5, a las 6, a las 7 más o menos llegaba. Todos los días. Y cuando era turno de noche venía a las 9, a veces a las 10, a las 11. No tenía horario, pero venía a las 6 horas cuando trabajaba. Dígame, él había recibido algún tipo de amenaza, tal vez tenía algún enemigo, algún problema en el bar, algún problema en el trabajo. Nunca, él ha sido tranquilo, él nunca pelea con nadie, ni se mete con nadie. Él de su trabajo a su casa y después que se salía, juro con sus amigos a pasear, a tomar su gaseosa por ahí. Marco Antonio Gómez tiene 20 años de casado y es padre de dos hijos. Sus familiares lo recuerdan como una persona tranquila y responsable. Un muchacho tranquilo, dedicado a su casa, a su hogar, a su mamá. Nunca he sabido de que haya ido a fiestas, a borracharse o algo por el estilo, nunca he sabido de él. Toda la vida lo he visto tranquilo, de su casa. Pasan los días y la angustia en la familia Gómez Blas se acrecienta. Según las últimas informaciones que han recibido, Marco Antonio estaría deambulando por Cieneguilla. Hubo una información que lo habían visto por ese lado, que lo veían andando por allí. Entonces es por eso que, bueno, a una concuñada le dijeron, ¿no? Hemos visto por allí a un muchacho parecido a él, no sé si será, vayan a ver. Y le hemos visto por debajo de un árbol sentado, que para sentadito por allá. Entonces cuando hemos ido a ver ya no lo hemos encontrado. Hemos conversado con vecinos que por allí viven, algunas tiendas, algunas personas que por allí deambulaban y preguntando, preguntando con la foto de él, nos dijeron que lo habían visto, sí lo han visto. Anda deambulando, dice, como que dos días lo han visto en ese plan que está aquí. Pero cuando nos decían hacia un lado, íbamos hacia ese lado, no, ya no estaba ahí, ya estaba por otro lado. Pero ha entrado por allí a tiendas que parece que de repente de hambre pidiendo que lo dean algo de comer. Doña Josefina Blas no pierde la fe de encontrar a su hijo. Ella continúa la dura búsqueda y pide a la gente que lo ha visto que se comunique. Que por favor, si lo tienen ahí, que lo suelten, que sea que lo voten por ahí, pero nosotros para encontrarlo, pues para traerlo. Porque quedas así un pendiente que no sabe nada de él. Pero usted es una angustia. Para mí es una angustia ver que mi hijo no está. No se puede estar tranquila ni conmigo ni nada, porque no sabe dónde está él. Estará diablos de frío, le estarán pegando. ¿Cómo se hace esto? ¿Usted debe tener mucha fe para poder sobrevivir a ella? Sí, pues. Yo solamente le pido al Señor que lo traiga con bien. Las personas que tengan algún tipo de información pueden llamar a los números 981-486366 o al número de casa 3340-091.